mami cocino ahora tú sabes ahora tú va tú sabes hoy cómo va a filipino comer no vamos a mirar de comida así si hay mucho mucho esto sino para africano americano mucho mucho gente que en mi país porque mucho a lugares sabi ni mamie cookie na marami do'n la pupunta ngayon nakita nakita na sa youtube na marami na pupunta mga turista sa Pilipinas sabi ko marami iba't iba klase nasyonalidad may americano africano ano 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 masasabi mo kay mamie cookie entertainer entertainer japan entertainer ano ba cariñosa cuando yo invitar a fernando tu hijo no tiene problema no pero ejemplo cuando yo invitar a hoy ejemplo a no avisar después invitar no hay problema no hay problema ah ok es que tenía que leer de uno tipo que come mucho o come mucho ah 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 may tanong kong ah si fernando ay invite namin ng ah walang abiso o daw a harder duno un problema tapos ah kakain do'n si fernando kasi malakas lo kumain si fernando qué comida tú preparas con fernando el bus ella quiere espagueti me gusta también el comer come todo fría fría oye cuando llame frío ahora bien dice frío Chimame no come cangrejo, solo come pambota, yuca, pambota, yuca, pambota, yuca, pambota, yuca, cuando comerla, así, así yo le dije antes, Chimame no tomar castel, yo no quiero tú tomarme, él sería un lejos yo tomar aquí, cuando yo vete a Filipina yo no voy a tocar, yo voy a ver, cuando yo vete yo no voy a tocar, 40 días yo no voy a tocar, yo dito, mami tomar castel, ella no quiere, ella no quiere, ella no quiere vino, sin hielo, ahí no no siya mami uminom casi, who comerla, to tomar castel, no, ¿Por qué te tomas? ¿No, tome? ¿No, tome? Ah, natan pastic tempor changes si van. ¿Vino? 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 No no. Oh, ¿vino? ¿Vino? ¿En serio? Pero Tío Víctor, ¿compa arpó todo? Sí, pero Don Gostad, pero un poco. Poco. No bebe mucho. ¿Y Fernando? No, nada. Nada? No, Fernando, pero alcohol no. Ah, Fernando Soto Maracín. ¿Cómo bebe? O, hindi ra humi-inom si la... Asawa niya, yung anak niya, hindi ra humi-inom ng alak. Pagyong asawa niya, hindi ra humi-inom ng alak. Pero kasi yung mga Espanyol... Pero Espanyol, tomar mucho. Depende de persona. Bino, bino. Sabi ko, yung mga Espanyol humi-inom ng ano, humi-inom ng... ng bino, humi-inom ng mga alak, mga Espanyol. Pero depende sa tao. Cuando ir to Casa de Zaragoza. Madrid, Zaragoza. Uno hora, binti minutos. Tren. Tren, tren. Ah, tren rapido. Pero ang kotse, quatro oras. Ah, kotse, quatro oras. Papunta sa Zaragoza, sa bahay nila, isang oras ka lahat. Ida pag nakatrain. Tapos kapag koche, apatta oras. Kaya, yung tren rapido de Italia, pero que, Francese, estama, y Espanyol. Ah. Como eskong muda de Europea, solo el mundo el trapepado libre. Ah. Pero tu pa suporte, ah, Espanyol y ganyan ah. Dos. Sol Espanyol. Sol Espanyol. Identidad de Guineana. Ah. No, pwede dos. No, pwede dos. Ah, solo uno. Ah. Eh, ito tambien, chama, miremploto, a casa de Pilipina. Pilipino. Tambien, sacarde, guineana. Ah, ganun pala. Kapag daw, ikinasal si ano, sa Pilipinos tatanggalin, hindi pa rin dual citizen. So, kakayla. Espanyol lang daw yung kanya pasaporte. Ang passport ni Mami Kuki ay Espanyol, tapos isa meron siyang national ID ng ganyan ah. Mi país pwede doble. Ejemplo, ah, Bill. Ejemplo. Ah, ejemplo, ella. Ella, Pilipina. Su, su marido, ah, Pilipino. Ano? Ella, Pilipina. Su marido, ah, Amerikano. Dos, ah, pasaporte, pwede. Ah, pwede dos. Dos, pasaporte. Sabi ko, kung siya ay Pilipina, tapos yung kanyang asawa ay, ah, iba, ah, Amerikano, sabi ko, yung dalawang passport pwede. Sabi ni, ah, mami Kuki, ah, tinatanong niya yung pinuntahan namin sa Karol, si, si ate, ah. Si, si ate, ano, ano, si ate Ani. Si ate Ani. Eso mi prima. Ah, mismo mi prima. Mi, ah, su marido, mi primo. Ah, mi, ah, su marido, su papa, y mi mama, ah, hermano, hermana. Ah, hermano, hermana. Si, ah, si, su hermano, mi tío. Ah, tío. Tu ha visto de piso grande. Si, si, grande. Si, de esos terrenos grandes, piscina grande. Si, si, esto. Y también tiene parque, tu ha visto parque de vidrio. Si, 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 es terreno. Si, parque, con ella es así. Pregúntame a Mamey. Ah. Eso que, Mamey no se existe. ¿Qué es esto? Yo no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El sister se llama Misma? Misma. ¿Anazón? ¿Dónde puedo entender? ¿Dónde puedo entender? ¿Dónde puedo entender? Ah. ¿Dónde puedo entender? Y también de cabello, ¿no? Calesa, cabello Cabello Pero esto de Esto Piso grande, ¿está bien, no? Sí, sí Grande Yung pinuntahan kasi namin Yung sa'yo Kaya Ate Ani Yung bahay Napakaganda Yung Kinatanong niya Sabi ko Sabi niya, maganda raw Yung may simple kasi Ayan, nandito na si Mami Cookie Huwag kang papakabog Nandito may anak Ay, anak ang hinanap Hindi, tinatanong ko lang naman Wala yung anak Kasi nahihiya akong sa tanungin Kasi sabi ko gano'n sa kanya Pwede ba akong i-invite ka ako yung anak niya E sabi ko, walang abiso O da, walang problema Kaso nga, hindi ko naman na-invite Nahihiya kasi ako Sa mga susunod na lang So, paano gagawin natin? O, ayan na Ano'n ito na Kasi Ang tagal-tagal mo late ka Nakakahiya e So, late ka Eh, siyempre Ano'ng late? Late siya? Ano'ng late? Ego, pala late Naga Naga galit? Taman-taman yung mga buha ka nito e Taman-taman talaga Sa sing ko to Alam mo Ate, sumalik ka na Sige na Para, alam mo Kikita ka naman ng mga 20,000 monthly Ayaw pa ba? Kaya ko walang script-script yan Ayan-ayan yan, di ba? Oo nga Tapos ano? Kumusta naman Dalmatian? Ay, Dalmatian Ay, heart yan Heart pala O, ano nga yun Ay, tapos inoot niya yung red na ganito Kamarera? Chinese New Year Chinese New Year Kasi alam mo BBC na yun O, sige na Alam mo Dalmatian Parang kasi Dalmatian yung suot mo Gingisang mo, tara na Ano'ng na ba? Oo, nag-lipstick ka na ba? Oo Kompleto na Kaya mo na naman si Mark Bumat mag-lipstick Oo, gaya na Ayan o Kilala ka nito Akin lang O, nagulat nga Ako si Belgyo kilala Kasi nanonood silang video Updated sila Ayan talaga Ayan 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 Beso-beso ka pa Jocelyn Ayan Aura Sexy Si Kamami Ay 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 O, nga Parang Parang nagpapalakas eh Si Aura Si Aura Naghanda ka ng Encantada Ha Maganda ka din daw Duna No 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 ¿Esa es el primo? ¿Esa es el primo? Mi primo está en casa. Sí. Alan niya, si piso. Ayan. Ayan. Si mami, si mami, si mami, si mami. Sige, tabi na nga kayo dyan. O, ayan. Ano? Parang mami. Ang higas na kami ngayon. Dumi dikit sa mga mayayaman. Siyempre mga artista. Hindi ko kung hindi ka talaga naman sa iyo. Tagad video pa lang. Diba? Yung bunga nga nito kakaiba. Hindi ko kinakaya. Diba? Diba, iba yung amoy niya. O, yun. O, yan nga. Ayan si Madam Cookie. Eyan nga mami. Diba, si siya nga may sumama pa. Ang ganda naman siya naman. Diba, Madam Cookie. Madam Cookie. Ano daw, Madam Cookie. Sabi niya. Nakita mo naman yung postura. Yung damit. Iba ang damit niya. Kumpara sa damit mo. O, yun yung gold sa kamay. O. Ikaw, tingnan mo yung test. Ayan na ganyan. Tingnan mo yung sa kanya. Bato-bato. O. Takit na kailangan. Ay, tiga. Atakit ko para atak niya. O. O. Kaya nga. Diba, pag ganila, beso-beso ka siya. Iba yung amoy niya. Diba? O. Tapos ha. Ang kalerite talaga. O. Pag ikaw ang, ano. Pagka ikaw ang umamoy. Pag inamoy mo ko, akala mo kung nasa may department store. Pag ako inamoy mo. Pag siya, inamoy mo siya, parang siyang nasa, ano. Nasa siyang relax. Pag si Bedjoon, pag inamoy mo, ano amoy ni Bedjoon? Parang nasa, ano? Montibata. Montibata? Eh si Jose, pag inamoy mo, ano? Parang ano si Jose? Pag parang nasa, ano. Ano? Nasa, ano? Ano, ano? Palahin niya sa mailog mo. Ay? Ang basas din ang bunga-amoy eh, no? Ay, amoy na ako. O. Kasi siya, may iba din amoy. Diba? O. Sabi ko siya. Sentro commercial na. Sentro commercial na. Kumbaga, malaking grocery store na. O. Eh, eto din, siyempre. Iba amoy na ito. O, may pera to. O, may pera to. Totoral. Million-million ang hinahawakan mo eh. Tama ka na upo. Bahala ka diyan makapagsikahan. Hindi ko alam pa paano mo sila maiintindihan. Bahala ka na diyan. Ngayon, ikaw wag magbibideo. Bahala ka. So thing you the Best place ha ok? ud 지 You know on. Than. You wszyscy. First place, witnessam você.